¿Qué ha pasado, Ove? ¿Qué ha pasado de qué? Ha pasado, cuéntame, cuéntanos Cuéntanos, o sea, ponnos en situación ¿Qué ha pasado en este vídeo? Vale, eh... A ver, todo es por tu culpa, pero a ver, cuéntanos ¿Cómo que por mi culpa? O sea, hemos perdido una cámara Casualmente la que... la mía ¡Casualmente! ¡Casualmente! Todos los archivos a tomar por saco Suelos grabar con dos cámaras Y un archivo de una cámara Que casualmente eres tú Se ha perdido todo, todo Tenemos mitad de archivos y tal La mitad, solo queda una cámara Bueno, pues ya sabes lo que... lo que toca, ¿no? ¿El qué? ¿Qué pasa? Estás despedido Vale, vale Vale, adiós Fuera Adiós Venga, pero vete ya Venga, vete, vete ¡Uve! 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 Dime A ver, venga, venga Coge la cámara Venga, va, te voy a dar la oportunidad, ¿vale? Te voy a dar otra oportunidad Espero que este archivo que no lo pierdas, ¿vale? O sea, que no vuelva a pasar nunca más, ¿vale? Vale Entonces, ¿qué? ¿Tengo que presentar el vídeo? Sí Vale Muy buenos a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, chicos Bienvenidísimos Hoy estamos en un nuevo vídeo muy chulo y muy divertido En el que vamos a hacer una gincana con toda esta gente Está Camilo Está Fix Está Tito Está Dave Mi tatuador, quien me ha tatuado También está Omar En fin Muchísima, muchísima gente Hemos creado unas olimpiadas Una carrera de relevos Como a vosotros os gusta, ¿vale? Con toda esta gente Y vamos a hacer una carrera Y lo vamos a hacer por equipos Yo voy a ir con el equipo de los tatuados Fit Camilo y Fix van a ser juntos El equipo de los fofos Y Omar y Tito Es el equipo blanco Pero por la palidez de la piel Esos son los equipos Estos son los equipos, ¿vale? Los tenemos exactamente aquí Y vamos a hacer una carrera Unas olimpiadas por equipos Y la verdad es que va a estar bastante bueno Hay retos resbaladizos Hay hostias Y todo es muy, muy divertido Pero antes de comenzar con el vídeo V va a hacer el fino Que no Que esto no era Os tengo que contar algo muy importante Pero os lo voy a decir en inglés Traducido, por supuesto Atención, Argentina Ya queda muy poco Este sábado 27 de julio Nos vemos en Tecnópolis Buenos Aires ¿Dónde está eso? En Argentina Durante todo el día Vamos a estar haciendo torneos De FIFA De Fortnite Clash Royale Donde vais a poder jugar con nosotros Y tenéis que seguir A las redes sociales de Tecnópolis Eagles Plays Que lo tenéis justamente aquí en pantalla También lo tendréis justamente Abajo en la descripción Así que para toda la información Y mucho más Lo tenéis todo ahí Un besito Gracias por estas palabras Nada, hombre Un aplauso ¿Cómo tengo el pelo, tío? Todo esto Lo tienes En la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí Uf, qué susto Pues todo esto y mucho más, chicos Ya sabéis, lo tenéis todo justamente Abajo en la descripción Voy a estar en Argentina En Argentina, o sea, en Buenos Aires Nunca he viajado Nunca he hecho un viaje tan largo Nunca he cruzado el charco Como se suele decir Así que es un viaje Que la verdad Además hace bastante ilusión Gente de Argentina Si queréis verme Pues estaré ahí exactamente O sea, cuando veáis este vídeo Estoy en Argentina, ¿vale? Así que ahí os espero Y nada, simplemente deciros De que voy a estar allí Y estar jugando y tal Así que chicos Estáis preparados Para comenzar La carrera de relevos Las Olimpiadas de piscina Ah, si estoy solo Tito va a empezar Con la carrera de relevos Y vamos a ver Quién gana Let's go ¿Preparados? Bueno ¿Listos? Bueno Ya Oh, hay batito Estás en el detrás Va bien Vamos, vamos, vamos Yo te suelto malo con esto Ahí está Ahí está Ahí está En pie En las bolas De las bolas De una en una, ¿eh? ¿No? Sí, de una en una Dos Cuatro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Allí? ¡Suelta! ¡Más de su gente que tiene pico! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Suelta! ¡Dos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Y! ¡Bien! ¡Opa! ¡Le va! ¡Ajá, já, já! ¿A dónde va? ¡A dónde va, a dónde va, a dónde va! ¡A dónde va, a dónde va, a dónde va! ¡Saltad! ¡Uy, cómo se mueve esto, tío! Con cuidado, con cuidado Si no agarra la gata Si hace falta ¡Vale, ahí va! ¡Cuidado! Ahí está el equipo ¡Cuidado! ¡Nuro y sin miedo! ¡Nuro y sin miedo! ¡Nuro y sin miedo! El tiempo aún corre, ¿eh? Yo no digo nada ¡Vamos, vamos, todos! ¡Vamos! ¡Tiene que pasar! ¡Yo como remala! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Agarrala, agarrala ¡Vale! ¡Miradé la rulita! Si, si se puede Tío, tío Ahí Y planche, bomba, planche, bomba Planche, planchazo Tío, que me he cansado Tres, dos, uno, ya Vamos allá Ahí vamos Vale, ahí va la primera Y nada Y la pelota Y por último Y nada No puedo No puedo No puedo Vamos, papá No puedo No puedo No puedo No puedo Túmbalo, túmbalo Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, venga Venga, el equipo corre, vamos Venga, tío Dejadlo, dejadlo, que si no no llega nunca Puedes tener un billete por acá Ahí está, venga Agarra por ahí, agarra por ahí, agarra por ahí Agarra por ahí Ahí va Ahí va Vale Tira la ruleta, que es lo último que te queda Y... Bueno, muy poca fuerza, eh, para la ruleta Y te toca Planche, pop, planche Planchazo Oh Otro que ahí va Y... Tres Dos Uno Ya ¡Ahh! ¡Ay! Un odio esto, tío ¡Vale, váy! Ahí va, abajo ¡Vale! ¡Ahi va, abajo! ¡Dos! ¡La falta! ¡Dios! ¿Cuántas llevo? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos, dos! ¡Una más! ¡Una más, una más! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Venga el topi! ¡Vaya el topi! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado que se puede! ¡Cuidado! ¡Muro! ¡Estoy listo, muro! ¡Vamos, muro! ¡No dejéis pasar, muro! ¡Viva el topi! ¡Viva el topi! ¡Viva el topi! ¡Al topo! ¡Vamos! ¡La ruletita! ¡Ahora vamos rápido, eh! ¡Estás cansado, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Trampa, tramposo! ¡Qué tramposo eres, eh! ¡Vamos a ver! ¡Va a tocar planchazo! ¡Planchazo, planchazo! ¡Va a tocar planchazo, hazme caso! ¡Y toca! ¡Planchazo! ¡Planchazo! ¡Vamos, planchazo! ¡Vamos, planchazo! ¡Vamos, planchazo! ¡Estoy listo! ¡Vamos, planchazo! ¡Vamos, planchazo! ¡Y tampoco! ¡Tres! ¡Ya! Hostia cogidor ¡Vamos! ¡Vamos, 10 euros, menos! ¡Cuidado, tío, tío, tío! ¡Vamos, Muro! ¡Muro, amigo! ¡Vamos! ¡Ahí, Muro! ¡De rodillas, papá! ¡Ahí, vamos! ¡Ahí mueren, tío! ¡Vamos, amigo! ¡Muro, amigo! ¡Muro, amigo! ¡Muro, amigo! ¡Muro, amigo! ¡Muro, amigo! ¡Muro, amigo! ¡Yo lo ayudo, yo lo ayudo por aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! Nosotros ya acá abajo ¡Vamos, vamos a la ruleta, ruleta! ¡Tira el palito, tira el palito, tira el palito! ¡Vamos a la ruleta! ¡Ah, bien, bien! ¿Qué? ¿Qué vas tú ahora? ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Vamos! ¡Y tiempo! 1'47 1'47 Y hay que descontar 10 segundos que ha hecho 1'37 Así que de momento hemos dejado un buen tiempo ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Equipo gordo! ¡Uno! ¡Vamos, vamos a este camino! ¡Vamos, vamos a la red! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamoooos! ¡Rápido, Camilo! ¡Vamoooos! ¡Vívame, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Camilo! ¡Canta rápido! ¡No te dan miedo! ¡No te dan miedo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Camilo! ¡Landle a mi! ¡Vamos! ¡Dios como revienta aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Camilo! ¡Vamos Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos Camilo! y avecos , vamos . de hueco , sólo cerrado , corre eh ,eh, ha llegado eh , eh , eh , dale bien , dadle bien ay , no bloquees con el dedo ¡Franchazo! ¡Franchazo! ¡Gorre! ¡Gorre! ¡Pero rápido, papá! ¡Eso es el franchazo! ¡Hay que repetir! ¡Uff! ¡Dio de los ojos! ¡Venga! ¡Uno! ¡Ya! ¡Cero! ¡Tres, tres, tres! ¡Aprito! ¡Venga! ¡Una! 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 ¡Chi! ¡Una! ¡Un 10! ¡Noını five! ¡Pero risco! ¡Cuidito! ¡Canción en la zumindest! ¡Hablir! ¡Hablir! ¡Granfín! ¡Una! 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 ¡Pasa! 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 ¡Que traspazo! ¡Que clase de trampuchedias es esa! ¡1,17! ¡L mesma! Es para nosotros, hemos ganado, lo hemos conseguido, así que victoria, ¡sí señor! Dime, dime Que esto no va a quedar Que esto no va a quedar así, lo sabes, ¿no? Es brillante y bonita, ¿eh? ¿La quieres seguir teniendo? Sí, claro, la tenemos ya Pues tienes que ganar de nuevo Quiero la revancha, Miguel ¿Quieres una revancha? Quiero una revancha Pues vamos a tener una revancha, Figgs Porque me ha gustado, lo hemos hecho bastante fácil Así que vamos a hacer una segunda parte en el canal de Figgs ¿Qué te parece? Que vas a perder Sí, pues Ahí vas a perder Vamos a verlo De hecho, este vídeo lo vamos a subir a la misma vez que el vídeo de Figgs Así que tendréis la segunda parte justamente abajo en la descripción No me digas que tampoco hay despedida, V Eh, no, no, no Lo siento, se perdió todo De verdad te lo digo Lo siento, lo siento Madre mía, pero ¿quién estaba grabando? La cámara ¿Y quién era el cámara? Yo Eh, allí está la puerta Vale, me voy Toma Venga, fuera Dios, qué penito me ha dado V, V V ¿Qué? Eh, nada, nada Vamos a ver cuánto te va a revolver A ver ¿Abrirá la puerta? Sí, he abierto la puerta A mí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ¿Vale? Hemos perdido algunos archivos Pero hemos podido recuperar algunos Así que espero que os haya gustado muchísimo Si queréis que repitamos este tipo de vídeos De carreras Con mucha más gente Que hagamos más vídeos así Entretenidos, divertidos Y alocados Hacernos saber con un gran like Un gran like que no cuesta Vaya, es totalmente gratis Seguidme en Twitter Que estoy subiendo cositas En Argentina y demás Muy importante O sea, vamos a estar publicando un montón de cosas Vamos a estar con un montón de youtubers Así que Seguidme por ahí, por Instagram Que lo tenéis exactamente aquí Y sin más Espero que os haya gustado muchísimo No te olvides de suscribirte Para no perderos futuros vídeos Que van a estar muy chulos Y por cierto No he dicho nada Pero también voy a estar empezando a subir vídeos En el canal secundario Algo de Mike Las cosas que me han dicho Así que También podéis seguirme por allí Así que sin más Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Un gran like Que les agradezco un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Chao